La bota que nos pisa es siempre la misma bota. No cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo. Esto es lo que es. No participaremos en esta farsa. Monarquía, cámpora. Gora, Euskal Herria, escatuta. Gora, Euskal Herrepublica.